Chacha me protege, me dice que no me deje, que Babilonia me corrompa, que no beba de su opa. Chacha me protege, me dice que no me deje, que Babilonia me corrompa, que no beba de su opa. Sus mercaderes y sus seguidores, todos los reyes de sus naciones, se lamentarán, en sediza quedarán. Al escuchar su nombre, ellos temblarán, el león de juda con furia regresará. Al escuchar su voz, todas las hijas de caldeos del suelo, no te muevas, para Babilón, orfandad y viudez. Con furia del señor, así es como caes, caerá sobre ti, de repente destrucción, con tu propio mal buscaste tu destrucción. Chacha me protege, me dice que Babilonia me mata. Habrá en el paso que viene algo nuevo, original Esto no es cotidiano, esto es algo especial Ya se vi en la sesión, lo oyendo sensación Ya se representando, digo wow Báilalo, cántalo, disfrútalo, grítalo En el Soul System vengo a representar Báilalo, cántalo, disfrútalo, grítalo También traigo un mensaje para reflexionar Habrá en el paso porque vengo ahora a detonar Habrá en el paso porque vengo ahora a quemar No puedo pararme ni mucho menos lamentarme No puedo tirarme ni mucho menos y tallarme Ponme el reading que yo traigo la letra Esta lírica de tu corazón penetra Ponme el reading que yo traigo la letra Vengo representando ahora con el Selecta Ponme el reading que yo traigo la letra Esta lírica de tu corazón penetra Ponme el reading que yo traigo la letra Vengo representando ahora con el Selecta Selecta pon el reading para ponerte a bailar Mis palabras como fuego para ponerte a pensar Según la cual lo canto mencionando a Jesucristo Para educarlos ahora yo ya vengo listo Ahora me levanto, dejo al malvado pisco Deja que lo muestre mientras escuchas el disco Lo dejo en pedazos y te haces el payaso Con fuego en mi lírica me voy abriendo paso Ponme el reading que yo traigo la letra Esta lírica en tu corazón penetra Ponme el reading que yo traigo la letra Vengo representando ahora con el selecta